Le voy a presentar, él es mago, es vegano, Nahuel de múltiples caminos artísticos, dedica su vida al conocimiento artístico y a la búsqueda espiritual, buscando mezclarlos al mismo tiempo. Escritura creativa, actuación y por supuesto la magia son parte de su vida y todo su recorrido. Desde que la magia llegó a su vida, hubo un giro que lo llevó a cambiar su vida, sumado a un abanico artístico a un nivel más profundo y súper divertido. Él es amante de la búsqueda, del arte, vive convencido de que la magia puede llevarnos a vivir con más alegría y que la magia se puede vivir en la vida cotidiana. Probó con dejar de comer carne a los 17 años y desde ahí no comió nunca más. Él mismo dice que la vida es mágica y que recordemos que para amarla no hay que juzgarla, porque todos somos uno. Hay que decirle sí a la liberación animal. Nos va a presentar su show Emancipación de Haces, así que le damos fuerte, fuerte aplauso a Mago Oxven. Adelante. Bueno, me presento, ya me lo dijeron igual, mi nombre es Mago Oxven para los que no me conocen, para los que me conocen también igual, no pasa nada. Antes de empezar, quisiera romper con la idea de que la magia es solamente un tipo arriba de un escenario haciendo algo personal, sino que ahora en un ratito vamos a demostrar cómo la magia es algo colectivo. Pero antes, me voy a presentar contando la historia de cómo llegué acá. Voy a pedirle a alguien que se anime a pasar, por ejemplo. ¿Vos te animás a subir? ¿Vos te animás? Fuerte el aplauso para él que se llama. Un aplauso para Lautaro, por favor. Lautaro, igual que mi primo Carlos. Perfecto. Bueno, resulta que hace una semana más o menos estaba arriba de un colectivo y vi un cartel gigante que decía Festival por el Derecho de los Animales. Y dije, yo quiero ir ahí, no puedo perdérmelo. Pero claro, el colectivo justo doble en la esquina y no pude ver, vos podés creer que no pude ver ni la calle que era ni la altura que era. Entonces te voy a pedir que me ayudes. ¿Te animás? Mirá. Vení, sentate acá. Vamos a hacerlo de forma muy, pero muy limpia. Vos me vas a decir alto donde vos quieras. Alto porque mide un 80, si no me dirías bajo. Vamos, eh. Cuando quieras me vas a decir alto. Perfecto. Justo por ahí. Vamos de nuevo, para que se vea bien, para que se vea de todos lados, eh. Decime alto donde quieras. Perfecto. Justo por ahí. Mirá. Frené donde me dijiste, ¿sí o no? Voy a separar nueve cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vamos a mezclar. Quiero que veas que estoy mezclando, que no estoy haciendo nada raro. Y voy a separar esto en tres pilones. Ahí, mirá. Y vas a elegir uno de los tres. Perfecto. Vas a hacer la suma de cuánto da eso. Y cuando tengas el número, vas a fijarte que ese número corresponde a una avenida, a una calle que está acá. Y también vas a elegir a dos personas para darle los otros dos pilones. Pero yo me voy a ir, así no veo nada. Cuando termines, me avisás y yo vuelvo. Sumás lo que da esto, y además elegís a dos personas y le das estos dos pilones. Cuando terminás, me avisás y yo vuelvo. No quiero ver nada. ¿Ya está? ¿Ya estamos? Listo. Cada uno tiene un pilón, ¿no? Perfecto. Vos ya hiciste el número. Ya tenés la avenida. ¿Cuál era tu pilón? Perfecto. Le vamos a dar un pilón a cada uno de ellos. Y vamos a hacer una cosa. ¿Qué preferís, ser unidad o decena? Unidad, perfecto. Me van a decir cada uno de ustedes. Me van a decir un número de las cartas que tienen ahí. Por ejemplo, ¿qué número tenés? Cualquiera de los tres, sí. Sí, sí, cualquiera. Siete. Ocho. Otro. Tres. Otro. Seis. Otro. Cinco, perfecto. La última. Uno, perfecto. Unas es un uno, perfecto. A ver, ¿quién es bueno en matemática? No es muy difícil. Siete más tres. Diez. Muy bien. Más cinco. Cinco me llevo. Una. Perfecto. Ocho más seis. No. Catorce. Más una. Más una que me había llevado. Diez y seis. O sea que gracias a la magia, ya sé que la altura de la calle era 165. Lo que me falta saber es cuál era la avenida. Decila, por favor. Avenida Independencia. Perfecto. Yo este cofre lo tenía acá desde el principio. No toqué, no hice nada. Así que para arrancar, gracias a ellos, pude llegar hasta acá reconstruyendo esta historia. Y podemos decir que sin dudas hubiera llegado a Avenida Independencia 165. Se vea. Ahí, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí vamos a volver a lo que decíamos antes. Esta idea de que la magia no es algo individual, sino que es algo colectivo. Vamos a hacer una experiencia con el amigo acá que se llama. Bruno, mirá. Yo voy a pasar cartas y vos me vas a decir alto cuando vos quieras. Perfecto. Justo por ahí hay una carta. Mirála, recordála. Hacé que todos la vean. Yo no la voy a mirar. ¿Ya está? ¿La vieron todos? Bueno, todo el mundo tiene en la mente la carta que él acaba de ver, ¿sí? Y yo la única forma de saberla, porque no la voy a hacer que la vuelva a poner en el mazo ni nada por el estilo, va a ser que ustedes hagan magia conmigo y me pasen la energía de esa carta. No la carta, sino la energía que esa carta tiene. Todos vieron la carta y la van a pensar. Y la van a agarrar en el aire, van a juntar todos la energía, así. Pongan la mano para arriba. Con la energía de la carta, recuérdenla. Es muy importante para mí. Y a la cuenta de tres me van a tirar la energía de esa carta. A la una, a las dos y a las tres. Con mucha fuerza. Con más fuerza. Y acá la recibí. Y lo puedo demostrar. Fíjense. Qué misterio. Que la energía fue tan fuerte que pude recibir una información. Por primera vez, ¿cuál era tu carta? El 3 de trébol. Fíjate qué loco. Que la información que recibí gracias a ustedes es precisamente el 3 de trébol. Bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más de magia. Y vamos a hablar de los derechos de los animales también. ¿Cómo que no? ¿Quién vino acá por los derechos de los animales? Todos. Exacto. Perfecto. Entonces lo que vamos a representar con la magia es también cómo la energía transforma la realidad. ¿Qué significa esto? Cuando uno cree atrapar a alguien y ese alguien se escapa, es lo que estamos buscando ahora. ¿O no? Nadie quiere que encierren a un animal. Entonces, otra vez con su energía vamos a cambiarlo. Mirá. ¿Cómo es tu nombre? Noelia, mirá. Poné la mano así. Eso. Y te pido, por favor, que me cuides esta carta. Quiero que la vean todos ahí. ¿Se ve la J de diamantes? ¿La ven todos la J de diamantes por ahí? ¿Se ve? Claramente. Mirá, vos poné la mano encima, ni bien yo la dejo. Mirá, vamos a dejar ahí la J de diamantes. Como si fuera un animal que están atrapando. Pero nadie quiere que atrapen a un animal. Entonces ustedes también me van a ayudar con la energía y vamos a intentar liberar a la J con el 9. Ella tiene la J, yo tengo el 9, ¿sí o no? Otra vez van a tirar toda la energía positiva para acá. Y vamos a ver qué pasa. Ahí va, ¿eh? ¿Sentiste algo? Mirá, ya tengo la J. Mirá. Entonces, ¿qué tenés vos ahí? El 9 de 3 volt. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no me lo esperaba, pero cuando me presentaron hablaron de escritura creativa. Así que vamos a aprovechar la magia y la sorpresa. ¿A quién le gusta la poesía, la escritura, por ahí? Bueno, les voy a leer algo que lo traje, por las dudas, porque está relacionado con el veganismo. Al que quiera después se lo comparto. Es un texto compasivo y se los voy a compartir. Para reflexionar con los animales. Sangre inocente. Fantasmas de la noche. Abrir el corazón o mirar para el otro lado. Esperanza en tu cabeza. Esperanza en tu boca. Lo que empieza como un juego termina en un vicio cruel. Sin abstinencia, tu creencia marca el paso. Es ahora o nunca dejar tanto maltrato. Y si elijo, yo no mato. Nunca más un cadáver en mi plato. Muchas gracias. Vamos a jugar con vos, que te veo muy interesada. ¿Vos querés saber por qué yo hago magia con un cofre? Mirá. Ahí. Decime alto cuando quieras. Perfecto. Perfecto. Fijate que hay una carta ahí. ¿La ves ahí? La vamos a perder por acá. Y voy a intuir que tu carta más o menos está en la posición número 34. El cofre está por si yo me llego a equivocar. Pero hago así. Y la carta automáticamente sube. Mirá. El cofre no tiene nada. ¿La voy a poner acá dentro del cofre? ¿Cuál era tu carta? Mirá. Menos mal que el cofre me ayuda. ¿Ves? Me la cambio enseguida. Es el cofre que me ayuda. ¿Viste? Cinco de corazones. La acabás de ver. Pero vos fijate que cuando la vuelvo a poner en el cofre, además viaja en el tiempo porque lo vuelvo a abrir y vuelvo a hacer un cuatro de corazones. Mirá. Instantáneamente. Vamos a hacer el anteúltimo juego. Necesito que pase al frente una pareja vegana. Obviamente. Son todos veganos acá. Calculo. ¿Tenemos una pareja por acá? ¿No hay ninguna pareja acá? Fuerte el aplauso. Bravo. Yo lo que voy a demostrar hoy es que ustedes dos nacieron para conocerse. Posta, mirá. Lo que vamos a hacer, les van a mostrar a todos, como si fueran un jurado acá en un programa de televisión, van a agarrar varias cartas y van a mostrarle al público, como si fueran un jurado de un programa en vivo, que las posibilidades son todas distintas. Lo que están sacando ahí son todos pedazos de cartas rotos, que son todos distintos. Se ve ahí un siete de diamantes, un ocho de diamantes. Son todos distintos. Pero ustedes nacieron para conocerse y es lo que vamos a demostrar ahora. Van a cerrar los ojos y van a agarrar uno cada uno manteniendo los ojos cerrados. Eso, ahí va. Uno solo. Vamos a poner la mano por ahí. Eso. Y a la cuenta de tres van a abrir los ojos y van a mostrarles a todo el público, a ver, que nacieron para conocerse. Vamos a ver ahí el pedacito que tenés vos también. Sí, sí, abrí los ojos, mirá. Y evidentemente nacieron para conocerse porque formaron un hermoso saíz de picas entre los dos. Podrían haber elegido cualquier pedazo, pero ellos nacieron para conocerse y para ser veganos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Les voy a contar una historia. Me pasó hace más o menos ocho años. Estaba viajando por Latinoamérica con esta idea de difundir la liberación animal y, por supuesto, la magia. Y ahí es donde me enteré que había una persona que yo, por lo que había escuchado hablar, era un colega. Era otro chico que también se dedicaba a hacer magia. Pero claro, el tipo se dedicaba a estafar y además estaba apoyando la matanza de animales. Por lo cual, instantáneamente, para mí se transformó, no en un colega, sino que se transformó en un contrincante. El tipo cuando se enteró que yo quería desafiarlo, por supuesto me invitó a apostar. El tipo siempre ganaba porque siempre hacía apuestas con dos tipos que lo ayudaban a robar. Esto fue en Venezuela. En Caracas me enteré de la existencia. Vivía en Cumanés, en Cumaná, en Venezuela, en la región de Playa, motivo por el cual se hacía llamar como el Cúmanés. Nos encerramos en una habitación con más o menos 40 testigos. Se presentó con un mazo negro como su personalidad. Puso 500 dólares sobre la mesa y me dijo, yo ya sé dónde están los haces. El desafío va a ser que los encuentres vos por los primeros 500 dólares. Y haciendo bala frente a mí de su técnica, me dijo, mirá. Acá están los dos. Y cuatro haces. Y empieza el juego. Se paró el mazo en las partes más parecidas posibles y me preguntó, ¿cuál es su A favorito? ¿Qué le hubieras dicho vos, por ejemplo? ¿Cuál es tu A favorito? Sí, sí, vos, vos, que te estás riendo, que te estás dando vueltas. ¿Cuál es tu A favorito? Trébol, diamantes, corazones, picas. Diamante, perfecto. Y muy claramente, el de diamantes, lo perdió por el medio del mazo. Juntó el siguiente pilón y muy claramente cortó una vez y cortó la segunda sin sacarme los ojos de encima. Juntó el siguiente pilón y sin sacarme los ojos de encima, cortó una vez y cortó la segunda. Esto no se podía expresar en palabras, era igual que el Tao. No es algo que se pueda explicar en palabras. Agarró el último A, cortó una vez y cortó la segunda. Y ahí es donde empezaba mi trabajo, por supuesto. Lo miré y le dije, no hay A abajo, no hay A al medio, no hay A arriba. Y sin embargo, y sin sacarle los ojos de encima, corté una vez. Corté la segunda y me encontré con el primero, con el as de picas que dejé sobre la mesa. No hay A abajo, no hay A arriba. Y sin embargo, y sin sacarle los ojos de encima, corté una vez, corté la segunda y me encontré con el siguiente, con el as de corazones. La cara del Koeman, ella, no era tan simpática, porque veía que algo se le venía mal. No hay A abajo, no hay A arriba. Y sin embargo, y sin sacarle los ojos de encima, corté una vez, corté la segunda y me encontré con el tercero, con el as de tréboles. Si la siguiente carta era un as, me llevaba 500 dólares, pero además me llevaba la reputación del Koemanés que nunca había sido vencido. Ante los nervios de todos los testigos, tomé una respiración profunda, corté una vez, corté la segunda y sin dudas me encontré con el último de los ases. A falló me dice, falló me dijo el Koemanés a mí, 7, por supuesto 7 es el número que uso siempre cuando juego al póker por dinero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por supuesto 7 me trae el as favorito de ella, el as de diamantes. Me paré, me llevé los 500 dólares y me preparé para irme, pero me dijo, pará, 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 vos no te podés ir. Tengo una segunda apuesta. ¿De qué se trata? Le digo. Me dice, te voy a pedir que cortes tu mazo por lo menos 3 veces y que cortes 4 veces por la misma carta. Los ases ya no juegan. Le digo, eso es muy difícil, lo haría solamente por mil dólares, que en esa época y ahora era mucha plata, por supuesto. Junté lo que me quedaba y osé a cumplir con la promesa. Agarré la baraja, corté 1, 2, 3 y 4 veces. La primera carta era el famoso handicap, una carta ciega que dejé sobre la mesa. No sé por qué esa noche intuí que me iba a acompañar el 7, porque justamente era la carta que siempre me acompañaba. Y cuando fui a buscar la primera carta, me acompañaba, por supuesto, el 7 de diamantes que dejé sobre la mesa. Corté una vez, corté la segunda y me encontré, sin dudas, nuevamente con el siguiente, el que late, el 7 de corazones. Última vez, respiración profunda, corté una vez, corté la segunda y ahora sí. Si la siguiente carta era un 7, no solamente me llevaba 1.500 dólares, sino que además me iba a llevar su baraja, su reputación y nunca más le iba a permitir que pisara el suelo latinoamericano. Por supuesto, cuando fui a buscar, me encontré con el 7 de corazones, que también dejé sobre la baraja. Y cuando me paré para llevarme la plata, es donde sucedió que me dice, pará, estás haciendo trampa. No me estás mostrando la carta ciega, no te puedo pagar así, me dice. Y le digo, qué tanto misterio. Sin dudas, el último 7. Ah, una Q, falló. Falló, me dijo el kumanés a mí. Si mi técnica no falla nunca, carajo. Yo prometí cortar por cuatro cartas iguales, no por cuatro 7s. Y es así como esa noche le gané al kumanés. Y ganó, por supuesto, el veganismo. Es así como me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.